Salen todo de las cloacas de los baños adentro del jardín. El jardín no hace dos semanas que no tiene luz. ¿Dentro del jardín? Dentro del jardín. Las cloacas pasan por adentro del jardín. Anda, fíjate, firmalo. Sale todo por adentro del jardín y las criaturas están ahí adentro. Salen toallitas, papel higiénico, todas las inmundicias de los colegios. ¿Esto desde principios de año es? Desde principios de año que está todo igual. ¿Y las autoridades qué dicen? Nadie, por eso hicieron esto, por eso armamos esto. Nadie se hace responsable. Ahora vino otra señora que no tiene nada que ver con el jardín. ¿Quién es? ¿Marco de qué vino? A ver si se puede levantar el corte, que recién van a venir a ver. ¿Pero no es autoridad del jardín? No es autoridad del jardín. ¿Pero tendría que ser la directora del colegio? El colegio, sí, del colegio del primario. Bueno, ¿y ustedes están cortando aquí? Porque, bueno, la situación es bastante grave. Claro, porque, escúchame, fíjate lo que es, las criaturas están ahí con la inmundicia, todo. ¿Y ustedes ya venían reclamando de hace tiempo? Más de tres semanas que venimos reclamando lo mismo. ¿Decidieron a ser responsable? Nadie. ¿Trataron de hablar con la autoridad del jardín? Se hizo las notas, todos presentaron notas, todos, todo el año ya. Y nadie se hizo responsable de nada. Es el problema. ¿Trataron de hablar con algún funcionario del gobierno? Nadie, nadie recibe a nadie. La directora del jardín presentó notas, todos fuimos para allá, pero nadie recibe a nadie. ¿Pero qué les dicen? ¿Qué les dicen del jardín? De que van a venir a solucionarlo y no viene nadie. Nadie, nadie, nadie. La directora ya no quiere saber más nada, no quiere ir, nada, porque dice que le rechazan todo.